Hola Conectados, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, si ve, yo me preocupo por ustedes, me alegro mucho. En estos momentos nos encontramos en la Casa de la Cultura porque van a presentar una obra de teatro que se llama Candidato a Mis Muertes. Bueno, les voy a hacer unas entrevistas a las personas que van a actuar, van a ver de qué se trata, lo interesante que es y espero lo disfrutar mucho. Les voy a hacer una pregunta, ¿qué candidato creen que es ella? Es lógico, ¿no? Es muy tierna, se nota que es el amor. A ver, cuéntanos un poquito de tu personal. Bueno, pues es lógico que alguna vez todos nos enamoramos y a veces morimos por ese amor que sentimos por esa persona. A veces morir no es solo en el cuerpo, también podemos morir en el alma. Cuéntenos, ¿por qué se trae tan elegante? Eh, porque estamos a punto de presentar una obra de serie. ¿El para qué cosa de quién? Porque estamos a punto de presentar acá la obra Candidatos a Mis Muertes. Mi personaje se llama La Tristeza, como pueden ver. Yo vivo muy triste todos los días, entonces me queda muy bien el personaje, gracias al señor. Sí, obvio, obvio. Yo llegué al grupo hace aproximadamente 15, 20 días y no, pues, ahí resultamos con algo que... ¡Veales, se salió un personaje, venga, por favor, ayúdenos, auxilio! Entonces yo de una, de una, de una, de una... Parece un mago. ¿Eres un mago? No, yo soy Diner. ¿Diner? Diner. ¿Diner? ¿Diner? ¿Y qué? Ah... ¿Y por qué el dinero es Candidato a Mis Muertes? Porque digamos que el dinero ha causado tantas muertes que casi que prácticamente es un candidato, fijo. Bueno, cuéntanos un poquito de tu personaje. Bueno, en la muerte se está cansada de lo mismo, pues, entonces dice que va a llamar a varios candidatos, dinero, amor, tristeza, vejez, naturaleza y eso mejor dicho que a todos les da un poquito de lo que se les tenía que decir. Entonces, pues ya... Y bueno, Conectados terminó la obra, fue muy interesante, trae un mensaje muy significativo. Y bueno, me colaboran todos diciendo chao. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!